Música Más de todo el cuerpo, la cuerpo Cuando nacemos crecemos día a día construyendo un futuro incierto En el que no sabemos que puede suceder ni hasta que edad viviremos Son pocas las personas privilegiadas en llegar hasta 100 o más años Y aquí en nuestra amada tierra tenemos a dos humildes señoras Que juntas completan 216 años de vida Estas dos mujeres son Inés Pérez y Vitalia Castilla Inés de 100 años de edad Quien en su juventud se dedicaba a hacer tejidos de los que hoy en día continúan intactos En esta época ella sufrió un accidente que le lesionó sus piernas Y con el tiempo se fueron encogiendo Hoy a sus 100 años se encuentra en una cama con cuidado especial por parte de sus hijos y demás familiares Vitalia Castilla tiene 116 años y vive con la señora Inés desde hace muchos años Era prima del amado esposo de la señora Inés y hoy en día se encuentra en compañía de ella En su juventud se dedicaba a tejer y hacer ollas de barro Hoy con una edad tan avanzada como lo son 116 años Aún camina por sí sola y habla bien a pesar de cada frunce en su cara Estas dos mujeres vivieron épocas de guerra Asimismo épocas en las que en Ocaña se podía vivir tranquilamente En fin, dos ejemplos de vida Ninguna persona sabe hasta qué edad de su vida puede llegar Y aquí con estas dos tiernas y hermosas abuelas Nos queda una esperanza de que podemos llegar a cumplir uno o más siglos No sé aprender, a Dios me acuerdo Bueno, entonces vamos a acostarla ¡Va! Vamos ¡Va! ¡Va! Gracias.